Había una vez ¿Cómo están ustedes? Rodi Aragón presenta en la laguna Los payasos de la tele Equilibristas rusos, acróbatas, trapecistas El increíble hombre bala Y todas las canciones de su familia La familia Aragón Sí amigos, os esperamos en nuestra gran carpa instalada en el campus Guajara Frente a las mantecas Compra ya tus entradas en circorodiaragón.com y taquillas Había una vez